Bienvenidos a esta presentación relacionada a biocidística descriptiva. En esta ocasión veremos las estrategias estadísticas o los estadísticos que podemos utilizar y los medios de representación gráficos fáciles de utilizar para el análisis descriptivo de variables cualitativas. Recuerden, los tipos de variables cualitativas son aquellas en las cuales estamos utilizando escalas de medición tipo nominal u ordinal. Pues bien, la forma de representarlas habitualmente es a través de tablas de frecuencias. Lo interesante acá es entender cuál es el contenido de las tablas de frecuencia. Por ejemplo, aquí estamos analizando en la primera tabla una variable de tipo ordinal. Vean, nivel educacional. Donde hemos asignado, digamos, una serie de categorías para análisis de esta variable, nivel educacional. La primera categoría es nivel educativo básico, la segunda educación media y la tercera educación universitaria. Si ustedes ven, para estas categorías de análisis de la variable, pues existe un gradiente, un orden lógico de ordenamiento de las categorías de menor nivel educacional a un mayor nivel educacional. Pues bien, lo primero que tenemos que respetar en las tablas de frecuencias es ese orden. Entonces, cuando estemos ante una variable cualitativa ordinal, la forma de representarla en una tabla de frecuencias es ordenar las categorías de análisis de menor a mayor, de forma descendente. Luego, el segundo elemento a incluir en la tabla de frecuencias, que corresponderá con la segunda columna, corresponde a la frecuencia absoluta, que está representada en este caso por NI, o NI. Lo que tenemos acá, y podemos analizar en esa columna, es que se analizaron un total de 33 registros, que pueden estar representando, digamos, a 33 personas. De esos 33 registros, lo que nos dice esta columna de frecuencia absoluta, es que de los 33 registros, 10 correspondieron al nivel de educación básica, 11 correspondieron al nivel de educación media, y 12 correspondieron al nivel de educación universitaria. En total, la sumatoria de esas categorías me da 33. Otro argumento que es posible desarrollar, y muchas veces necesario para el análisis de datos colectativos, es la frecuencia relativa. Es decir, ella nos habla de la proporción que representa cada una de las categorías de análisis para la variable, en este caso, estas tres categorías, que proporción corresponde a cada una de ellas en relación al total de observaciones realizadas. En este caso, para sacar la frecuencia relativa de cantidad de registros correspondientes a nivel de educación básica, hemos dividido 10 entre 33. Vean, en el numerador va la cantidad de observaciones relacionada a la categoría analizada, y en el denominador va el total de las observaciones. Entonces, para la primera frecuencia relativa, hemos dividido 10 entre 33, y nos da 0.303. Para sacar la segunda frecuencia relativa, es decir, correspondiente a nivel de educación al medio, hemos dividido 11 entre 33, y nos ha dado 0.303. Y para sacar la frecuencia relativa de la cantidad de registros correspondientes a la educación universitaria, hemos dividido 12 entre 33, y nos ha dado 0.363. Para comprobar si hemos hecho bien el cálculo de la frecuencia relativa, sumamos todas las frecuencias relativas calculadas, y siempre nos tiene que dar como resultado la unidad. Ahora, vean ustedes que es complejo analizar muchas veces esta información de manera de frecuencia relativa, sobre todo si estamos hablando de personas, por ejemplo, si la unidad de observación real son personas. No existe 0.03 de personas, ni 0.303 de personas, ni 0.363 de personas. Entonces, hay que llevarlo a una unidad de análisis entendible, inteligible, y que se pueda hacer fácilmente comunicada. Una de esas estrategias puede ser multiplicar esta frecuencia relativa por una constante. Por una constante que permita analizar el dato que está generando esta frecuencia relativa. En este caso, es una constante que permita llevar todos estos registros de frecuencia relativa a unidades de observación enteras, a números enteros. Una opción, en este caso, que permite llevarlo todo a números enteros, es multiplicarlo por 100. Si multiplicamos .303 por 100, me da 30.3. Así sucesivamente, para cada una de las categorías, y ustedes ven, al final, si multiplico 1 por 100, pues me da 100. Entonces, así he transformado la frecuencia relativa a una unidad de análisis más inteligible, que es la frecuencia relativa porcentual. En este caso, por eso le llamamos porcentual, porque estamos hablando que la cantidad de observaciones correspondiente a nivel educativo básico corresponde a 30 registros de cada 100. Al nivel de educación media, corresponderán 33 registros de cada 100 analizados. Y a nivel universitario, corresponde 36 de cada 100 registros analizados. Pues bien, otra alternativa, y que a veces también es interesante, es generar una columna extra a la derecha, que es de frecuencia porcentual acumulada. Con interpretación, pues la veremos en la siguiente tabla. Si ustedes ven, en la siguiente tabla, estamos analizando una variable cuantitativa continua. Perdón, una variable cuantitativa discreta, que es número de niños menores de 5 años presentes en la familia. Pero una buena pregunta es, hombre, ¿por qué si me dijiste que esta presentación era únicamente para analizar la representación de variables cualitativas, ordinales y nominales, por qué me metes una variable cuantitativa? Pues bien, la observación es la siguiente. Cuando una variable cuantitativa posee pocas, digamos, opciones de valores a representar, me refiero, digamos, a 4 o 5 categorías o menos categorías de análisis, pues es preferible representar cada una de las categorías en una tabla de frecuencia y no a través del uso de medias, modas, medianas, como ustedes verán en el próximo capítulo. Entonces, por ejemplo, aquí preguntamos por número de menores de 5 años en las familias a un grupo poblacional. Y vemos que dentro de todas las opciones de valores, realmente solamente se presentaron 3. 3. Familias sin hijos, familias con un único hijo y familias con 2 hijos. Entonces, no tiene una lógica, digamos, acá sacar, digamos, la información que nos podría dar de sumar todos los niños y sacar la cantidad de niños promedio y después calcular desviación estándar, como verán ustedes en el próximo capítulo, pues nos generaría un poco de conflicto a la hora de tratar de analizar y entender qué pasó con la distribución de números de niños en estas familias. Es mucho más fácil representarla a través de una tabla de frecuencia, dado que son pocas las categorías de información que realmente tenemos para esta variable. En este caso, tres categorías únicamente. Cero hijos, un hijo y dos hijos. De esta manera, calcularemos para cada una de estas categorías, opciones de valores, al 1, primero, los tendríamos que ordenar de menor a mayor, porque en este caso, a pesar de que es una variable cuantitativa, realmente el tratamiento que le estamos dando es el de una variable cualitativa ordinal. Estamos tratando cada uno de los números como una categoría de valor, pero que tiene implícito un orden. Cero hijos es menor que uno, y la cantidad de dos hijos es mayor que uno. Entonces, los ordenamos en un gradiente de menor a mayor, como lo haríamos en una variable cualitativa ordinal. Calculamos la frecuencia absoluta, es decir, el número de observaciones para cada una de las categorías, y calculamos el total. El total de categorías analizadas, en este caso, 42. Procedemos a sacar la frecuencia absoluta, perdón, la frecuencia relativa, dividiendo el número de observaciones de cada categoría entre el total. Es decir, para el número de cero hijos, 15 entre 42. Para el total de familias con un hijo, 17 entre 42. Y para el total de familias con dos hijos, 10 entre 42. Entonces, sumamos las frecuencias relativas y nos tiene que dar siempre uno. Y así aseguramos que hemos hecho un buen cálculo de frecuencia relativa. Para, pero habíamos dicho, punto 3 hijo no existe, y punto 4 de hijos tampoco. Entonces, hay que llevar estas medidas de frecuencia relativa a una unidad de medida entendible. Podríamos evitar, digamos, los decimales, y podríamos estar hablando, por ejemplo, que la frecuencia porcentual, porque la base sería 100 si la constante que utilizamos es 100. Y que en nuestro estudio, de cada 100 familias entrevistadas, 35 refirieron tener ningún niño. De cada 100 familias analizadas, en 40 se refirió a haber tenido al menos un hijo. Y en 24 se refirió a tener al menos dos hijos. Entonces, lo ven, el uso de la frecuencia relativa porcentual nos permite llevar la frecuencia relativa a unidades de medidas entendibles, ¿no? A unidades de medidas cuyo, digamos, unidad de medición se corresponde con el dato primario que fue analizado en este caso, cantidad de familias que refieren tener 0, 1 o 2 niños. Menores de 5 años en esta categoría. Una estrategia de análisis interesante también puede ser no solamente calcular las frecuencias absolutas porcentuales, sino también las frecuencias acumuladas. Frecuencia acumulada será, cuando ordenemos las categorías de menor a mayor, la cantidad de observaciones que se van acumulando por debajo de la categoría analizada. Es decir, 0 hijos lo refieren tener 15 familias. O sea, 15 familias refieren no tener hijos. Entonces, pero no hay familias que refieran tener menos de 0. Entonces, la frecuencia acumulada para esta categoría sería 15. Ahora, la segunda frecuencia acumulada sería para familias que refieren tener un hijo o menos de un hijo. Entonces, tendría que sumar las familias que refieren un hijo, que son 17, más aquellas que refieren tener menos de un hijo, es decir, 15. Al sumar 17 más 15, me da 32. La última frecuencia acumulada a calcular aquí es, serían familias que refieren tener dos o menos hijos. Y ustedes ven, entonces, tendría que sumar las familias que refieren tener dos hijos, que son 10, sumar las familias que dijeron tener un hijo, que son 17, más aquellas que refirieron no tener ningún hijo, que son 15. Al sumar todos esos valores, me da 42. Entonces, la sumatoria, la frecuencia acumulada para la última categoría tiene que corresponder además con el total de observaciones realizadas. Y así tenemos, digamos, la frecuencia acumulada de observaciones para las diferentes categorías. Ahora, para estas frecuencias acumuladas, pues, nuevamente sacamos la frecuencia relativa acumulada, dividiendo la cantidad de observaciones acumuladas para cada una de las categorías, es decir, la primera frecuencia relativa acumulada sería 15 entre 42, y me daría .357. La segunda frecuencia acumulada sería 32 entre 42, y me daría .762. Y la tercera frecuencia acumulada sería 42 entre 42, y que me da 1. Nuevamente, esta frecuencia acumulada es ininteligible. No hay .35 de familia ni .76 de familia. Entonces, tendremos que utilizar una constante que nos permita llevar estos valores a un valor inteligible. En este caso, podríamos multiplicarlo por 100. Si es así, entonces, podríamos omitir los decimales, redondear, y la interpretación de la frecuencia acumulada relativa sería que de cada 100 familias, el 35% refirió tener ningún hijo. El 76% refirió tener al menos un hijo. O sea, tener un hijo o menos de un hijo. Y el 100% de las familias refirió tener al menos dos hijos, es decir, dos hijos o menos de dos hijos. Y esa es la interpretación de la frecuencia absoluta, perdón, de la frecuencia relativa acumulada. Entonces, vean, observaciones. Uno, si la variable cualitativa analiza es ordinal, las categorías siempre se deben de colocar en el orden implícito en el análisis de esas categorías, es decir, de menor a mayor. Segunda observación, si una variable cuantitativa discreta tiene pocas categorías de valores posibles, es posible tratarla de la misma manera que una variable cualitativa ordinal. Y utilizar una tabla de distribución de frecuencia para analizarla. Otras situaciones donde las variables cuantitativas son posibles de analizar de la misma manera en que lo hacemos para datos cualitativos, es cuando la variable cuantitativa, en este caso, por ejemplo, una variable cuantitativa continua, ha sido recodificada de su forma inicial, que son, digamos, datos numéricos continuos, a una variable de tipo cualitativo, en este caso, de rangos de valores. Entonces, vean ustedes, si nosotros estuviéramos analizando peso en una población, habitualmente, el peso lo recogemos como la cantidad de peso en kilogramos reportado en la balanza. Y así vamos registrando en nuestro censo. Entonces, tendríamos realmente la posibilidad de recoger esta variable como una variable cuantitativa continua. En el proceso de análisis, podría ser factible recodificar, es el término estadístico, esto es reconvertir y agrupar los datos en rangos de valores. Entonces, en cada uno de estos rangos de valores, digamos, está compuesto por un límite inferior, un límite superior de una serie de valores relacionados a la variable inicial o a la variable primaria. Entonces, cada una de estas categorías, nuevas categorías de valores, si ustedes ven, también tienen un sentido de orden, que van de categorías de peso menor a categorías de peso mayor. Entonces, también es necesario ordenarla de menor a mayor. Entonces, realmente, cada uno de estos rangos de valores las estoy tratando como una variable cualitativa ordinaria. Entonces, esto es muy frecuente, no solamente cuando analizamos variables como peso, sino que pónganse a pensar ustedes también en variables como, por ejemplo, edad. Si no, pónganse a pensar, por ejemplo, en los sistemas de información en salud y cómo agrupan a las poblaciones por edad. Entonces, habitualmente en los programas, pues, tienen una estrategia bastante estándar de clasificarlos, como, por ejemplo, menores de un año, de 1 a 4, de 5 a 14, de 15 a 24, de 25 a 44 y 45 y más. Entonces, lo que han hecho ahí es una variable cuantitativa discreta, que es la de un año, la han recodificado y la han transformado a una variable cualitativa ordinaria donde lo que tienen son rangos de edades. Ahora, cuando tienen ustedes rangos, categorías de rangos de valores relacionadas a una variable cuantitativa que ha sido recodificada, la categoría de rangos de valores, pues, habitualmente es necesario calcular para cada rango de valor una marca de clase. La marca de clase es la división, la suma de los valores contenidos en cada uno de los rangos, en cada una de las categorías, dividido la sumatoria entre dos. Es decir, nos va a dar el valor promedio de cada una de las categorías. Si suman 55 más 64.9, dividido entre dos, le va a dar 59,95. Y así, cada uno de los valores de marca de clase corresponde al valor promedio representativo de cada uno de los rangos de valores, en este caso, analizados en esta tabla de frecuencias. Luego, para cada uno de los rangos de valores, una categoría de análisis calculará nuevamente la frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. Y es posible nuevamente calcular la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa porcentual acumulada. Hay diferentes estrategias para recodificar una variable continua a variables de tipo categóricas, perdón, cualitativo ordinal por rangos. Aquí se propone una, que ustedes encontrarán también en los textos. Normalmente, cuando no existe una propuesta de organización de la variable cuantitativa por rangos de valores, ustedes pueden proponer una, utilizando esta estrategia, ¿no? ¿Cuántos intervalos utilizar? Pues una aproximación, al entender el número de intervalos, sería dividir la cantidad de observaciones, perdón, sacar la raíz cuadrada del número de observaciones. Y esto, lo que les dará es un valor, que normalmente se conoce como K, que es la propuesta de números de intervalos a utilizar. También está la fórmula de Estrugel, que utiliza cálculos logarítmicos, pero bueno, la más fácil es la de calcular la cantidad de intervalos sacando la raíz cuadrada del total de observación. Luego, es delimitar el rango de los datos, ¿no? ¿Cuál será el valor mínimo y cuál será el valor máximo? Y para obtener la amplitud del intervalo, una propuesta es el rango de los datos, es decir, a la resta del valor máximo menos el valor mínimo, se divide entre K. Y eso es lo que les... entre el número de intervalos propuestos. Y eso es lo que les da igual, digamos, a la amplitud propuesta para cada intervalo. Bueno, aquí hay un ejemplo. Pongan pausa y visualicen la forma, digamos, en que se utilizaron los pasos anteriores a la generación de esta tabla. No haremos mucho hincapié acá, porque normalmente cuando trabajamos con variables cuantitativas y que vamos a recodificar a rangos de valores, habitualmente utilizamos rangos de valores predeterminados, ¿no? Normalmente, acuérdense, con la estadística la tendencia aquí es comparar, ¿no? Entonces, para poder hacer una buena comparación con algo que ya está descrito, es necesario utilizar, en este caso, sería necesario utilizar las mismas escalas de medición para poder comparar, ¿no? Es decir, si yo quiero comparar mi estructura poblacional por edad, necesariamente tendría que adoptar las mismas estructuras de rangos de edades que propone, por ejemplo, Inegi, para poder compararme con lo que tiene Inegi en otros estados, con lo que refiere Inegi en otros estados. Entonces, aquí no es hacer las escalas o los rangos, las categorías de análisis al azar, es, tiene que ser con una lógica, ¿no? La lógica siempre es la necesidad de compararnos. Un consejo cuando necesiten generar rangos de valores de variables cuantitativas, como por ejemplo, los rangos de valores para los grupos etarios que habíamos referido. Si bien pueden existir fórmulas para su cálculo, como las descritas anteriormente, o muchas veces hayan ya propuestas de estructuras de rangos de valores, si se pudiera analizar, yo aconsejaría que la generación de los rangos de valores, me refiero, la transformación de una variable cuantitativa a una variable cualitativa ordinal donde agrupen los valores por rangos de valores, sea un procedimiento que realicen posterior a la recolección de información y no que lo realicen a priori. El problema es cuando ustedes a priori recogen información utilizando rangos de valores, el problema es que pierden capacidad de análisis. Entonces, aunque el proceso de categorización a veces es práctico, siempre supone perder información. Entonces, nunca categoricemos variables cuantitativas a priori. Es decir, si la variable es cuantitativa, recojamos los datos como variable cuantitativa. Porque si no, comienzan a pasar este tipo de situaciones. El tema es, por ejemplo, y lo vamos a ver mejor en este cálculo, si ustedes, por ejemplo, han recogido información en una encuesta poblacional aplicada a niños, por ejemplo, de 5 a 9 años, y la información de PES, de edad, la han recogido, por ejemplo, por intervalos de valores, es decir, si el niño tiene 5 años, lo ponen en el intervalo de 5 a 14. ¿De acuerdo? Ustedes, cuando analizan la encuesta, no podrán identificar cuál es la edad exacta de ese nene. Solamente pueden saber que su edad está comprendida entre el rango de 5 a 14. Entonces, vean que será imposible hacer este tipo de análisis para esa persona. Por ejemplo, saber si su peso para la edad es el adecuado. ¿Por qué será imposible? Bueno, porque la única información que tienen ustedes es que su edad real está comprendida entre el valor 5 y el 14. Entonces, no hay manera de analizar adecuadamente la correspondencia de su peso actual con respecto a la edad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de inicio ustedes recolectaron la información de edad como una variable cualitativa ordinal. y no como cuantitativa continua como sí sería necesario hacer. Es decir, mes y año de nacimiento y poder calcular luego la cantidad de meses y años cumplidos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que requiere esta tabla? Entonces, la escala de medición con que recolectan la información depende también del tipo de análisis que ustedes quieren realizar posteriormente. Si no hay correspondencia entre el tipo de análisis requerido de la escala de medición generada pues no van a poder generarse los cálculos previstos. Entonces, eso con respecto a la representación a los estadísticos posibles de realizar con variables cualitativas. O sea, siempre utilizamos tablas de distribución de frecuencia. Si la variable no fuera cualitativa ordinal sino nominal, por ejemplo, sexo es indistinto que masculino, femenino, esté arriba o abajo. ¿De acuerdo? Entonces, el orden de las... Si las categorías de análisis si la escala de medición no es ordinal y es nominal pues entonces el orden... ¿Qué categoría va arriba y qué categoría va abajo? Una variable nominal no tiene mayor... este... mayor problema para los análisis. Entonces, dentro de las representaciones gráficas que son viables para las escalas... para las variables cualitativas pues vamos a ver... ¿No? Uno de ellos son los histogramas. Los histogramas son sobre todo útiles si ustedes ven cuando han recodificado una variable cuantitativa a rango de datos. cuando han recodificado la variable cuantitativa a rangos de datos. Es decir, la han transformado en una variable cualitativa ordinal. Entonces, si ustedes ven cada una de las barras representa la totalidad del recorrido del rango descrito. Y las barras no van separadas sino que hay un continuo entre barra y barra. Lo cual quiere decir que no hay una disrupción o no hay una separación de valores entre un rango de valores y otros sino que es una consecución digamos de valores. Lo que estamos representando aquí es el número de observaciones en este caso frecuencia absoluta el número de observaciones contenidas en cada uno de los rangos analizados. Entonces, histograma útil para variables que han sido recodificadas en intervalos de clase. Variables cuantitativas que han sido recodificadas en intervalos de clase. Es decir, que estamos analizando como variables cualitativas ordinales. Luego, no hay espacio entre intervalos de clase e intervalos de clase. Otro ejemplo es, por ejemplo, si ingresos mensuales en miles, por ejemplo, de pesos lo hemos categorizado, digamos, por intervalos de clases de cantidades de miles de pesos a susceptibles de analizar. Entonces, hemos reducido la cantidad de información al análisis de una, en este caso, cinco categorías. Calculamos la frecuencia relativa y el número de observaciones. Entonces, la forma de representar gráficamente este tipo de tabla de frecuencias sería, nuevamente, un histograma de frecuencias en este caso de ingresos mensuales. Nuevamente, un histograma, lo que estamos analizando es intervalos de clase, las barras no van separadas. No están en una continuidad. Otra opción es utilizar polígonos de frecuencia y en los polígonos de frecuencia, digamos, vean ustedes, a diferencia del histograma que estamos analizando o estamos representando todo el recorrido del intervalo de clase representado, en los polígonos de frecuencia lo único que estamos representando son, en este caso, por ejemplo, el límite superior del intervalo de clase. Recuerden, el intervalo de clase, el intervalo de clase, clases son cada una de las categorías y el intervalo de clase está representado para cada categoría por un límite inferior y un límite superior. Y habíamos dicho, para cada rango de clase es posible calcular su valor promedio, que es lo que denominamos marca de clase. En este caso, lo que estamos representando en esta ojiva son los límites superiores para cada intervalo de clase, aunque habitualmente lo que tendemos, lo que se recomienda representar siempre son las marcas de clase, es decir, el valor promedio de cada uno de los intervalos de clase. Y el gráfico generado en este caso son polígonos de frecuencia. Pero esto, vean, son métodos gráficos susceptibles a utilizar en variables cualitativas ordinales de rangos de clases, o sea, provenientes de una variable cuantitativa que ha sido recodificada. Para el caso de las variables cualitativas ordinales, es decir, cuando impiere un orden, pero no estamos hablando de rango de clase, variables cuantitativas ordinales, como puede ser por ejemplo año, recuerden que siempre vamos en la tabla de distribución de frecuencias de ordenar de menor a mayor. Y el gráfico susceptible de utilizar para representar variables cualitativas ordinales sea el gráfico de barras. Y en el gráfico de barras se tiene que apreciar también la misma lógica de orden. Es decir, de la categoría de menor valor hacia la derecha deben de estar ordenadas de menor valor a la de mayor valor. Eso no importaría si la variable cualitativa analizada fuese nominal. Ahora, también es posible una variable cualitativa representarla en un gráfico de sectores siempre siempre y cuando esta no sea ordinal. Vean que en el gráfico de sectores se pierde la lógica de orden de menor a mayor. Es más fácilmente apreciable el orden de menor a mayor en un gráfico de barras. Por eso, los gráficos de sectores o gráficos circulares es preferible utilizarlo cuando la variable cualitativa analizada es de tipo nominal. Repito, cuando es de tipo nominal. Otro problema con los gráficos de sectores es que cuando las categorías de análisis son muchas también es bastante difícil interpretarlos. ¿De acuerdo? Entonces, los gráficos de sectores o los gráficos de pasteles también las otras recomendaciones que utilicen con variables cualitativas nominales pero cuando la cantidad de categorías de análisis sea muy sea pequeña no más de tres o cuatro categorías. Si ya lo que tienen son una cantidad de categorías superiores 5, 6, 7 categorías es preferible que no usen el gráfico de pastel o circular sino que utilicen nuevamente el gráfico de barras. ahora la advertencia para finalizar ya esta presentación el método estadístico no es milagroso hay que evitar contratiempos y malos ratos pensando qué vas a medir antes de medir o sea para qué lo vas a medir y qué tipo digamos de productos quieres con ese dato quieres generar con ese dato entonces hay que pensar para medir y no medir para pensar por ejemplo vean ustedes acá ustedes ven por ejemplo acá en alguna encuesta encontré esto se habla del nivel instruccional que se quiere analizar en un grupo de trabajadores y se entiende por nivel de instrucción el nivel educativo formal que ha concluido pues vean ustedes las categorías de análisis propuestas la primera es licenciatura la segunda especialidad tercer es residente cuatro médico interno cinco pasantes de enfermería seis técnicos siete bachilleratos ni siquiera o sea el nivel educativo es una variable cualitativa ordinal y va de menor a mayor nivel educativo el otro problema es que si vamos a analizar nivel educativo formal entonces hay que utilizar las las categorías que la CEP al menos que la CEP propone para interpretar el nivel educativo no la que nosotros se nos la que se nos ronque la que se nos ocurra la o sea no es así que funciona esto la cuestión es bueno tiene tus resultados ahora contra qué te vas a comparar o sea tienes más médicos residentes que quién y quién analiza esto digamos y quién ha analizado este tipo de esta esta estructura de nivel educativo que tú propones entonces contra quién te vas a comparar para decir que estás mejor o peor entonces cuando veas la necesidad de compararte te vas a dar cuenta de que estas categorías de análisis no necesariamente las ha utilizado nadie más y el otro problema es que ni siquiera corresponde a niveles educativos formales por ejemplo el residente es un estudiante de la especialidad ¿de acuerdo? otro por ejemplo veamos el nivel de correspondencia que hay entre el dato requerido y el dato recolectado y ojo la técnica utilizada para su recolección se quiere tener información sobre competencia técnica y lo que se en este caso lo que se necesita medir en relación a la competencia es el nivel de capacitación o sea si tú quieres analizar que la persona esté capacitada para desarrollar un trabajo entonces yo pediría una de las estrategias para saber si la persona es capaz o no de desarrollar el trabajo es ponlo a trabajar ponlo a hacer la actividad y tú observa si es capaz de desarrollarla bien o no la desarrolla bien entonces aquí necesariamente la forma de verificación será observación y probablemente la recolección de información será a través de un checklist cuando tú en el checklist pongas se hizo o no se hizo la actividad donde tú puedas evaluar si la persona es capaz o no es capaz de realizar la actividad el problema es si tú mides capacitación aquí digamos y esto es bastante frecuente no puedes no debes más bien si lo que estás analizando es capacitación deberías evaluar realmente si la capacidad para realizar la actividad y no medir capacitación a través de una forma a través digamos de la forma que proponen aquí que es si recibió un curso o no recibió un curso si lo analizas de esa manera realmente lo que estarás analizando es asistencia o no a un evento de capacitación y no realmente capacidad de realizar el trabajo bueno y hasta aquí estas recomendaciones para la realización de las codificaciones de utilización adecuada de escala de medición también para la realización de medición